Me desperté y aún son las tres Y siento que el frío está esperándome detrás de la puerta Voy descalzo a la ventana, miro al cielo y allí estás Envuelta entre miles de estrellas Es que tú en mi mente estás, nada más me haces suspirar Vivo entre sueños, no hay realidad Cada carta que escribí de ti, todas mis horas me hablan de ti Me siento y recuerdo las noches que viví junto a ti Nunca imaginé sentirme así, solo un adiós recibí de ti Me he quedado sin rumbo, sin camino, me quedé sin tu luz Cada carta que escribí de ti, cada promesa que no cumplí Me han dejado tan solo, aquí tan solo, esperando por ti Pasarán mil noches sin tu amor Pasarán mil noches de dolor Solo quedan recuerdos de tus momentos Que me hablan de ti Ya son de seis, ya desperté Allí estás en la pared Tu sonrisa me hace desfallecer Podré correr y no escóndeme Tus recuerdos me alcanzarán Eres tú quien da luz a mi vida Cada carta que escribí de ti, todas mis horas me hablan de ti Me siento y recuerdo las noches que viví junto a ti Nunca imaginé sentirme así, solo un adiós recibí de ti Me he quedado sin rumbo, sin camino, me quedé sin tu luz Cada carta que escribí de ti, cada promesa que no cumplí Me han dejado tan solo, aquí tan solo, esperando por ti Pasarán mil noches sin tu amor Pasarán mil noches de dolor Solo quedan recuerdos de tus momentos Que me hablan de ti Que me hablan de ti Que me hablan de ti Pasarán mil noches de tu amor Pasarán mil noches de tu amor Pasarán mil noches de tu amor